Pues Carmen, a propósito de su visita ayer a Lobo Guerrero, vemos que a los problemas del corregimiento se suman varios. Uno de ellos es el de la vía que conecta Cali y Buenaventura. Aún no se resuelve el daño de noviembre pasado, o sea, ya varios meses atrás, y ahora también le añadimos un nuevo desprendimiento de banca. Tal cual, Lusangeli, ya ya estamos viendo las imágenes, las obras deben estar terminadas en agosto próximo, pero como vemos, al parecer no va a ser así. En el sitio se está plantando una suerte de cimientos para evitar que haya nuevos hundimientos, pero la temporada de lluvias, afirman, no los deja avanzar. A eso, súmele también el conflicto entre la Junta de Acción Comunal de Dagua y el Consejo de la Comunidad Negra, al cual usted hacía referencia hace un poco, esto en el corregimiento de Lobo Guerrero, que mantuvieron bloqueada la vía por cerca de 48 horas. Así es, y la situación se complicó cuando los conductores de las tractomulas decidieron también bloquear la vía, que por fortuna ya fue habilitada, así como lo dijimos hace algunos minutos. Estas, lo que les vamos a presentar en este momento, fueron las horas previas a la reapertura de la vía al mar. Si una persona no es afín con el Consejo Comunitario, no está de acuerdo con la política del Consejo Comunitario, no ingresa a trabajar a los consorcios que se asientan en este corregimiento. Es totalmente falso. Nosotros les pedimos dos tipos de certificado de residencia y de eso tengo evidencia y tengo pruebas. Por ejemplo, para las personas que aspiran a cualquier vacante de perfil calificado o no calificado, se les da un certificado en donde aparece su nombre, su documento de identidad, aparece el número de teléfono para contactarlo y el perfil para que aspira. Y la anotación, si es del Consejo Comunitario o no es. Y para los que no son del Consejo Comunitario, se les hace la observación. No pertenece al censo interno del Consejo Comunitario, pero vive en el Lobo Guerrero, en tal sector. En medio, los viajeros, quienes con muchas dificultades y a muy elevados costos buscan llegar a su destino. Los castigados, sin embargo, son los conductores de los vehículos de carga. Están vulnerando los derechos de todos los conductores que estamos aquí. Primero porque en realidad nosotros no tenemos nada que ver en lo que ellos supuestamente están reclamando o lo que ellos están pidiéndole al gobierno. Para ellos no hay posibilidad de un baño o una noche de reparador descanso. Duermen en las cabinas de los carros y sienten que coloquialmente no tienen velas en este entierro. A nosotros los transportadores, a nosotros, ¿quién nos paga el hotel, la comida, los gastos de los viáticos, de los carros, los costos que se están perdiendo con los carros? ¿Quién nos va a solucionar? Ante la falta de soluciones, atravesaron las tractomulas y ahora no se permite el paso de ninguna clase de vehículo, ni siquiera los que sirven a la misión médica. Se rabia totalmente por las mulas. Hay quienes se benefician, pero están preocupados por lo que pueda pasar si no hay solución. Yo como habitante del corregimiento necesitamos por favor que nos solucionen, porque pues aparte que me está yendo bien, igual también uno se ve afectado. Los voceros de la alcaldía de Dagua poco pudieron hacer para resolver las demandas de la comunidad y la Junta de Acción Comunal de Lobo Guerrero. Otras peticiones, como el agua potable y un puesto de salud, siguen en la lista de espera. Gracias. 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 Gracias.